¡Hola Peperonis! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Yay! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un Draw This Again. Esta vez voy a estar redibujando la portada de mi viejo manga, que es como del año 2006 más o menos. Si no saben de dónde salió este dibujo que les estoy mostrando, es porque no vieron mi video donde les muestro mi manga viejo. Y explico todo con detalles, incluso se los leo un poco y les muestro bien bien todo. Así que si no lo fueron a ver, ahí les está apareciendo arriba en la pantalla, pueden ir a chusmearlo. Les comento que la idea de este video fue de Rokuro Koso, me la escribió por Instagram. Si no me están siguiendo en Instagram, ahí lo tienen, les está apareciendo en pantalla. Así que bueno, les cuento un poco que este challenge, si se quiere el Draw This Again, quiere decir dibujar de nuevo, draw es dibujo, o sea que es como dibujarlo de nuevo o dibujando de nuevo. Y parte de la idea de que uno tiene que agarrar un dibujo viejo y volverlo a dibujar. Entonces yo había pensado en dibujarla a Akira, este usuario de Instagram me escribió y me dijo ¿Por qué no redibujás directamente la portada del tomo de tu manga? Akira es esta chica de pelo rosa, nuevamente si no saben bien qué es todo esto, pueden ir a chusmear ese video donde los muestro en detalle. Y nada, en base a esta sugerencia de que me convenía dibujar la portada entera del manga, dije ¿Sabes qué? Me gusta la idea, me parece copada. Y aparte yo recuerdo que el dibujo, este que dice Charm of the Angel, me había llevado un montón de tiempo porque lo había querido hacer tipo lo más profesional posible. Ya les digo, esto fue en el 2006, así que fue hace bastante tiempo. Yo creo que tenía 15 años, por ahí. Así que es como que recuerdo haberme esforzado muchísimo. Incluso si ven que por momentos muevo el cuaderno del lugar y me lo acerco a mi cara, digamos. Es porque le estaba como chusmeando las proporciones porque dije Bueno, si lo voy a hacer de nuevo, lo quiero hacer con la misma pasión con el que hice el dibujo anterior cuando era chica. Y ya les digo, recuerdo que era algo que me esforcé muchísimo y dije No, esto tiene que quedar perfecto. Así que dije, bueno, para el dibujo nuevo también tiene que quedar perfecto. También me voy a forzar mucho. O sea, lo estuve chusmeando bastante. Le estuve prestando mucha atención como para ver si estaba haciendo algo mal. Si estaba haciendo las proporciones, la forma de la cabeza. Fíjense que la acomodé como 55 veces. Porque generalmente cuando hago los videos lo que me pasa es que trato de hacerlo, no rápido, pero de una manera muy relajada. O sea, yo no estoy haciendo los challenges y las cosas que hago en YouTube para estresarme, sino todo lo contrario. Es como que lo hago porque me divierte y porque me gusta. Entonces es como que no me vuelvo loca cuando hago un dibujo. No trato de sobre esforzarme y decir No, tiene que ser perfecto, tiene que estar perfecto. Porque la verdad es que siento que no es la idea del canal en sí. Sino que es como practicar e ir buscando un estilo propio, ¿no? Y ir haciendo distintos ejercicios que ustedes puedan replicar. Y con este dije, me voy a forzar. Voy a ver qué es lo mejor que puedo hacer como para hacer una comparación real. Porque la idea, ya les digo, es comparar. Decir, bueno, yo así dibujaba hace tantos años. Así estoy dibujando ahora. Así que sería un comparison de 2006, 2019. Porque este video se suponía que iba a ser el último video del 2019. Y pasaron cosas. No, lo que pasó es que en el medio surgió el drama de Jake Parker. Y fue como, bueno, voy a tratar de atender estos problemas primero. O sea, y hacer el video del drama. Que si no lo fueron a ver, son dos videos. El primero y la segunda parte, que fue el primer video que subí este año. Seguramente le están apareciendo ahí arriba en la pantalla del lado derecho. Igualmente si no lo pueden buscar en mi canal. Y como me frené a hacer estos videos que eran como más urgentes. Porque era un tema del momento. Este quedó como postergado. O sea que en tiempo, en temporalidad, lo estoy subiendo a mitad de enero. Pero se suponía que iba a ser el último video del 2019. Así que terminó siendo creo que el de dibujando con comida, con sobras navideñas. No estoy muy segura. Perdí mucho el orden de las cosas. Encima diciembre fue un mes re agitado. Ya les digo, este video iba a ser el último en el 2019. Y yo iba a dar como una review de todo lo que me había pasado. Ya muchos lo deben saber. Si ustedes que están escuchando todavía no saben, aclaro. Yo empecé el año. Cuando empezó el 2019 yo estaba viviendo en Japón. Y hasta marzo estuve viviendo en Japón. Entonces es como que de principio a fin de año. El año cambió muchísimo. Hubo como dos situaciones muy distintas. Entonces es como que era como para decir, bueno, en este video reflexiono de cómo cambió todo. Y nada, siento que ya no tiene mucho sentido hacer un cierre de fin de año si ya estamos en 15 de enero. Pero bueno, nada. Voy a aprovechar y les voy a contar dos o tres cositas sobre mí. Que saben que a mí me gusta hablar mucho. No sé si tienen ganas de escucharme. Ya les dije, si ustedes quieren ver los speedpaints pero no me quieren escuchar hablar, mutean el video. Y después se ponen una canción de lo que quieran. Se ponen K-pop o lo que tengan ganas de escuchar. Y miran el speedpaint. Yo mientras lo aprovecho y siento como que conecto un poco más con ustedes. Porque les cuento cosas mías personales. Y a veces no tan personales. Les hablo de cualquier cosa, la verdad, en este canal. Vamos a hablar un poco de herramientas. Vamos a hablar de qué estoy usando para dibujar. Antes de que me lo pregunten. Porque me lo preguntan un montón. Y a veces no terminan de ver el video y ya me lo preguntaron igual. Así que si ya me preguntaste, acá está tu respuesta. Usé un lápiz bastante común. Lápiz ecológico de esos baratos que se venden en Argentina. Que son sin madera. Y al mismo tiempo como que el grafito es re plástico. Pero bueno, me gustó usarlos para hacer una línea suave. Muy general. Y después usé mi lápiz mono. Ese rosita que está ahí a la derecha. Que es un lápiz mecánico normal. Un lápiz amina, como se dice en Argentina. Normal, sin ningún misterio. El cuaderno es de hojas Copic. Porque voy a estar pintándolo con Copics más adelante. Después los tira línea, microfibra. O no se me ocurre otra forma de decir. La microfibra que estoy usando ahora. Es marca Copic. Es color sepia. A su vez estoy usando la otra que es Unipin. Que está ahí a la derecha. Negrita. Creo que es 0.3. Y esa es 0.05 creo. No estoy muy segura. Nada. Básicamente, ya les digo. Los materiales son... Salvo la microfibra Copic. Que es todo muy normal. Lápiz, microfibra. Nada tranqui. Traté de usar, ya les digo. Como todo lo mejor. Porque yo en ese momento recuerdo que fue como... Un fastidio. Encontrar colores. Y una microfibra finita. Y como que me acuerdo que fue bastante difícil para mí. Lograr el dibujo viejo. Digamos. Entonces dije. Bueno, para el dibujo nuevo. Quiero hacer todo lo que mejor pueda. Digamos. Me pareció que hacerlo digital era como hacer trampa. Porque no es lo mismo. O sea. Quisiera comparar tradicional con tradicional. Así que decidí. En vez de pintarlo con lápiz de colores. Pintarlo con el mejor elemento que tenga. Y la verdad que yo creo que... Con lo que mejor me manejo son con los Copics. Con lo que más cómoda me siento. Si se quiere. Y creo que la paleta de colores de Copic que tengo. Es mucho más acertada. Que la paleta vieja que usé. Que yo recuerdo que estaba muy frustrada. Porque tenía lápiz fucsia. No tenía lápiz rosa. Y yo quería un rosa suavecito. Entonces el pelo rosa. Está pintado con el fucsia usado más suave. Y yo quería como que sea todo muy pastel. Pero claramente no lo logré. Porque son colores bastante feos. Los que tienen el dibujo viejo. Así que nada. Para el nuevo directamente usé toda mi paleta. Como yo recuerdo que quería que sea. Y no como realmente fue. Así que nada. Volviendo. Saliendo de lo técnico. Y volviendo otra vez a mi charla random. Que me gusta hacer en mis videos. Les cuento que diciembre fue un mes agitadísimo para mí. Tuve la Comic Con. Que estoy muy contenta. Todos habrán visto el video. Si no vieron el video de la Comic Con. Pueden ir a verlo en este momento. Conocí un montón de peperonis en la Comic Con. Fue increíble. A su vez después de la Comic Con. Terminé la universidad. O sea que me recibí. O sea que oficialmente soy profesora de arte. Recibida de la universidad. Ya no soy más universitaria. Ya soy docente. Después de eso cumplí años. Después de eso me casé chicos. Soy una mujer casada. Ahora soy oficialmente una señora. Una waifu chicos. Ahora soy legalmente una waifu. Así que no me ofendo si me dicen que soy una waifu. Y nada. Ya les digo. Fue como todo muy. Pasaron como muchas cosas juntas. Así que. Estoy contenta igual. Porque mantuve un buen ritmo con los videos. La verdad no me tenía fe. Pero. Ahora estoy como más. Canchera con esto. Si se quiere. Canchera es como. Acostumbrada. Quiero usar palabras más neutras. Y no tantos argentinismos. Porque después me escriben y me ponen. ¿Qué significa trucho? Y yo. Trucho es como algo chafa. Algo de mala calidad. Y siempre me pasa que. Uso muchos argentinismos. Y digo. No conozco sinónimos. Así que bueno. No sé. Si alguien sabe un sinónimo de canchera. No se me ocurre. Me lo escriben en los comentarios. Por favor. Y. Antes de. Que se me termine el video. Porque ya veo que me quedan pocos minutos. Y yo hablé. Muchísimo. Y hablé de cualquier cosa. Les quiero recomendar. Animes. Porque yo quería cerrar. El video del 2019. Con recomendación. De animes. De animes. Ya sé que no tiene plural. Pero yo soy muy argentina. Y le pongo plural a todo. Quería terminar. Haciendo recomendaciones. Ñoñas. Porque yo soy muy otaku. Y siento que no tengo. Posibilidades de expresarlo. Toda mi otakusidad. En estos videos. Y lo voy a hacer ahora. Así que les quería recomendar. Dos animes. Tres animes. Porque ahora agregué otro más. Tres animes. Y un manga. El manga ya saben cuál es. Probablemente si me siguen en Instagram. Nuevamente. Síganme en Instagram. Porque soy respamera. Vistars. Chicos. Tienen que leer Vistars. Es como. Mi manga del 2019. Fue Vistars. Estoy muy orgullosa de haberlo leído. Estoy muy obsesionada con ese manga. Y creo que todo el mundo tendría que leerlo. Porque es espectacular. No. No. No sé cómo hacer para que la gente lo lea. Es muy bueno. Léanlo. Después. Anime. Carly and Tuesday. También. Fue una re linda sorpresa. Empieza como. Todo un anime muy suave. Sobre música. Y como que va tomando. Sigue siendo de música. Obviamente. Pero va tomando power. Me gustó. Me gustó. Se levanta mucho. Está muy bueno. Y ahora. Que empecé hace dos días. Antes de. De grabar este audio. Empecé. En so. En so. Eh. No me dice el nombre. Le está apareciendo en pantalla. Es un nombre muy largo. En japonés. Eh. Que se trata de. Dos chicas que quieren. Aprender a hacer anime. Eh. Trabajar en el mundo. En la industria de la animación. Eh. Y hacen un club. De anime. En el colegio. Y no quiero entrar mucho más en detalles. Porque siento que lo voy a arruinar. Pero. Van dos capítulos. Nomás. Que salieron al aire. Y es una obra de arte. Me recuerda mucho. O sea. Lo quería conectar con esto. Porque me recuerda mucho. Eh. Las ganas que yo tenía de dibujar. Y. Y la energía que uno tiene en la secundaria. Por cumplir sus sueños. Y siento que se va. Como perdiendo un poco. Cuando uno se vuelve adulto. Como que se vuelve menos. Entusiasta. Por las cosas que hace. Así que. Nada. Les recomiendo. Esas tres cosas. Carole and Tuesday. Eh. Me está faltando. Boku no Hero. Academia. La temporada 4. Se repuso. Yo sé que no fue un éxito de taquilla. Pero. A mí me encantó. Así que. Miren. Boku no Hero Academia. Carole and Tuesday. Lean. Beastars. Lean el manga de Beastars. Si vieron el anime. Lean el manga. Y. Vean. En So Ken. No me acuerdo. Ahí le está apareciendo en pantalla. Así que. Bueno. Ya estoy terminando. Como habrán visto. Ya me estoy acercando al cierre del video. Eh. No sé. Qué opinarán ustedes. De. De. Mi nueva ilustración. De. De esta muchacha. No escribí. La verdad. No lo escribí ahí arriba. Porque me pareció que no hacía falta. Que iba a molestar más de lo que ayudaba. Yo estoy muy orgullosa con el resultado final. Ahí lo pueden ver un poco más de cerca. Eh. Siento que. Me alejé. Bastante. Del dibujo anterior. La verdad. No tenía fe. Creí que lo iba a mirar. Y iba a decir. Oh. No avancé nada. Pero la verdad es que estoy muy contenta. Siento que. Que hubo mucho. Mucho cambio. De la ilustración vieja. A la ilustración nueva. Así que. Les recomiendo que hagan este ejercicio. Que agarren un dibujo. Por más que sea un dibujo. De cuando tenían cuatro años. Vuelvanlo a dibujar. Porque. Ya les digo. Dibujar no es un talento. Aprende. O sea. Si no se aprendiese. Yo no sería docente. Porque no tendría nada para enseñar. Así que ya les digo. Todo esto. Es práctica. Se aprende. Se mejora. Yo estoy muy contenta. Con el resultado final. Espero que a ustedes les haya gustado el video. Yo estaría hablando una hora más. Ya me conocen. Pero bueno. Lo voy a ir cortando acá. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden darme una manito arriba. Me pueden dejar un comentario. No olviden suscribirse. Y recuerden que pueden compartir este video. Con todos sus amigos. Así somos muchos. Muchos más peperonis. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye.